Hola, hola, saludos, miren, 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 cuánta lluvia este día, ha llovido bastante, miren mis vacas se me llenaron de agua, a ver, mucha, mucha lluvia amigos, amigos y amigas, miren, sin broma, bastante, bastante lluvia, ya se ha estado todo el día de hoy, miren, llover y llover, llover y llover, oigan el trueno, miren, ha llovido y sigue lloviendo, y está tronando, así estamos, mi gente bella, bye bye